¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, su amiga Nemonix, una vez más en otro videíto y seguimos en esta onda de disfraces. Estamos en Calle Cabaña, chicos, esquina Corrión. Esto está muy, muy cerca del mercado de la Merced o también del Metrobús Sonora. Bueno, chicos, estamos aquí. Se llama Disfraces Christy. Tiene todas sus redes sociales. Vean, aquí la pueden seguir. Y ahorita nuestra amiga Adriana nos va a dar el recorrido. Adriana, me dices que tienes envíos, ¿verdad? Así es. ¿Tienes mínimo de envío? No. Sin mínimo de envío. ¿Y a quién, supuestito, tienen un horario de...? De 8 de la mañana hasta que el último cliente, si me dice el último cliente, me esperas, yo voy a ir, yo lo espero. Ah, vean, chicos, ¿de lunes a domingo? De lunes a domingo, sin día de descanso. Perfecto. ¿Aquí está Adriana? Hola, Adriana. Hola, ¿cómo están? Y pues nos va a dar el recorrido para que ustedes vean todos los usuarios que pueden comprar. Maneja precio menudeo y precio maquareo. Así que, acompáñenme. Hola, Adriana, ¿qué es lo que tienes que tener? Tenemos, ahorita en este año no salió nada nuevo, todo se está vendiendo. Prácticamente las telas que manejamos son de alta calidad. Tenemos desfases como el sombrerero, para adulto, manejamos para adulto, para niño, dama, caballero, bebé, recién nacido. Entonces, tenemos de todo. ¿Este es el sombrerero? Este es el sombrerero, tenemos el jack. ¿Y el sombrerero qué traes tiene? El sombrerero está en $900 pesos, el puro traje y $1,800 con la máscara. La máscara es original. ¿Y el de jack? El de jack está en $800, completo. ¿Ya con todo y máscara? Ya con todo y máscara. Al lado hay un payaso, ¿verdad? Al lado hay un payaso. ¿Este qué traes tiene? Ese está en $450. ¿$450 máscara? Así es. No, esos son precios por pieza. ¿Y mayoreo cuánto baja? Sí baja considerablemente, ese está en $340, mayoreo. ¿$340, mayores a partir de? De seis piezas diferentes o tres iguales. Ok. Después pasamos a este lado y hay una... ¿qué? Esa es la Cruella. Este, cuando sale del camión de la basura, esa es Cruella. ¿Ese qué traes tiene? Ese está en $500. ¿Es de adulto? Tengo de adulto y de niña. Ok. Ese está en $500, es de niña, te lo doy con todo y peluca y antifaz. Nada más que ahorita nos falta arreglarlo un poquito. Ok. ¿Es $500, precio? Menudeo, sí. ¿Y mayoreo? Mayoreo está en $430. Ok. Pasamos de este lado allí y encontramos a... De este lado está todo lo de niña. Ajá. De este lado y la parte de abajo de aquí. Ok. Empezamos de este lado. ¿Esto qué es? Esta es la niña del calamar. Ajá. Ese está en $240. ¿Una pieza y mayoreo? Una pieza, $190. Ok. ¿El debut? El debut está en $190 la de mayoreo y $280 la pieza. Ok. ¿Tenemos que hay una pirata? La pirata. La pirata está en $340 por pieza. Sí, con todos los accesorios. Trae la espada, el garfio. La tengo en roja y en rosa. Ok. Buenas. ¿Y tras de la huelga la de mayoreo? ¿Y mayoreo? Mayoreo te sale en $220. $220 con todo ya. Por lo regular, cuando vendemos por mayoreo, los accesorios los vendemos aparte. ¿Ese ya tiene? ¿De las dos hasta las dos? Y después encontramos el de manos de tijera. El más grande. El de manos de tijera de niña. Sí, ese está en $240 mayoreo y $380 la pieza. El gatúbel está en $220 mayoreo y $300 por pieza. Ok. ¿Después está Sally? Así es. ¿El de Sally qué es el tiempo? El de Sally está en $380 la pieza y de niña y $500 de adulto. Ok. También manejan. Tenemos la novia de Chucky. Este no es un vestido tradicional. Este es un vestido que ya no necesita crinolina. Ya está, este, muy, es corto, tiene corset y aparte la chamarrita es vinipiel. Ok. O sea, no es muy común. Casi nadie lo trabaja ese, ese lo trabajo por lo regular, únicamente yo. Ok. Y también, por ejemplo, la chamarrita la pueden volver a usar, no nada más como para disfrutar. Así es. Ok. ¿Y esta qué es en $300? Esta está en $380 la pieza y de mayoreo está en $240. Perfecto. Bajamos y tienes estas que son calabacitas. Calabacitas para los bebés, estas en todas las tallas, es uno, este es de vestido para nena y para niño. Esta está en $145 mayoreo, cualquiera de los dos y $200 la pieza. Este viene con zapatitos y sus guantecitos para la mano y su gorrito. Con su pantaloncito ya no necesita mallas. Ok. Y aquí tenemos también la chukina. Esta es de la chuki, pero de vestido. ¿Qué es la chuki? Este está en $340 mayoreo, perdón, $240 mayoreo y $350 la pieza, con todo y peluca. Ok. ¿Ya, ya con peluca? Sí, es así como esta. Prácticamente ya puesta se ve así como esta. La que sigue está súper bonita, chico. Es una catrina, pero con papel picado, ¿no? Así es. De hecho, aquí están Catrina y Catrina. Esta la manejo de la $4 a la $10. Esta está en $320 mayoreo y $380 la pieza. Pero ve el sombrero, mira, trae flores todo alrededor. Y este es el Catrin, igual es parejita de la Catrina. Bien estampado con sus huesitos la playera y con su sombrerito. Este lo manejo desde la talla de bebé hasta la talla 12. Ok. ¿Y este qué tiene? Este está en $280 la pieza y $230 mayoreo. Ok. ¿También tienes a los esos? Tengo la payasa eso de niña y el payaso eso de niño. Esos están en $245 mayoreo y $380 la pieza con máscara o con peluca. Ok, vean. Aparte de este, las telas no son, no es una tela sencilla, no es raso. No es de la tela que se pueda rasgar o que se la pone uno y, o sea, es una tela bonita. O sea, tratamos de meterle a nuestros clientes telas de buena calidad. Ok. ¿Tienes el nuevo de Merlina? Así es. Tengo el nuevo de Merlina. Este año apenas salió con la serie. Este lo tengo en $230 mayoreo sin peluca y $280 la pieza. Ok. O tenemos el lobo. El lobo viene con sus manitas y la máscara. Esta está en $340 de mayoreo y en $480 la pieza. Ahora tenemos las catrinas. Las catrinas, esta es un poquito más económica. Esta está en $240 de mayoreo. La tengo en fuchsia y en morada. Esta se maneja desde las 2 a las 12. 2 a las 12. Así es. Y también el sombrero no es sombrero feo. Es sombrero prácticamente, sí. ¿Y también maneja hasta allá dentro de catrina? Exacto. En este modelo lo tenemos en negro, en rojo, en rosa y en morado. Ok. Por acá tenemos una caperucita. Esta es una caperucita de adulto. Este tricor set viene por todas sus piezas por separado. Es la falda, la blusa, la capa y el cinturón. ¿Esta qué tiene? Esta está en $450 mayoreo y $650 la pieza. Sí, ¿de este lado tenemos? Estas se llaman yucatas. No. Estas son yucatas de todos los animes. Tenemos de Harry Potter, tenemos de Naruto, tenemos de One Piece. Tenemos en varios modelos y en varios colores. Estas son para dama, tengo para niña y para adulto. Ah, ok. ¿Y esta qué tiene? Esta está en $420 mayoreo y $480 la pieza. ¿Y el de cazafataz? También tenemos el cazafataz más. Este trae su mochila, su cubre pies y la mochila trae lámpara, trae una lámpara. Esta trae luz. Ok, bien bonito. ¿Y ese qué precio tiene? Este está en $380 la pieza. $380. ¿Y mayoreo? Mayoreo está en $280. Así es. Pasamos de este lado y aquí está el cazafataz. De este lado tenemos una arlequina de dama. Esa la tengo en varios colores. La tengo en negro con dorado y en turquesa con negro, colores, plata con negro. Es para dama, tengo chica de mediana y grande en este modelo. ¿Y esa qué precio tiene? Esta está en $380 mayoreo y $550 la pieza. El chucky de adulto lo tenemos en $500 la pieza en este modelo. Este blanco es de monje o de la muerte. Esta es la otra arlequina de colores. El de la muerte está en $350. Tengo Jason, Diabla. Pues aquí hay gran variedad de disfraces para adulto. La verdad es que no alcanzamos a mostrar todos los disfraces que tenemos porque trabajamos infinidad de disfraces. Inclusive trabajamos tallas especiales. Ah, ok. O sea, cualquier cosa te pueden mandar. Así es. Vean este que es de la reina roja. Tenemos tallas especiales en 2XL, en 3XL. En ocasiones con tiempo se les puede hacer el disfraz a la talla. Entonces son fabricantes ustedes. Así es. Nosotros somos fabricantes y damos buen precio. Hacemos envíos a toda la república. En todas las paqueterías. Ok. ¿Tiene más de la reina roja? Esa está en $300. ¿También trabaja máscara? Así es. ¿Tiene máscara? Sí. Tenemos máscaras de PVC, de plástico. También estamos trabajando las máscaras de LED. ¿Tiene máscara de LED? ¿Estas qué precios tienen? Estas están en $200. ¿$200? En $200 la pieza y $130 mayoreo. ¿Esta está de aquí? Sí. Todo prende. Tenemos varios modelos. Tenemos esta de conejito. Esta negra. Esta es de la purga. Esta es la de conejo. Y esta es la de... Anonymous. Anonymous. ¿Y también tiene bozales? Tenemos diferentes tipos de bozales. Tenemos diferentes tipos de máscaras. De payaso, de Jason. Este está en $80. $80 la pieza. A $45 mayoreo. Pues en realidad les conviene por mayoreo porque a final de cuentas, si son una familia, ya vienen, se compran todo su disfraz y ya les damos precio de mayoreo. Y a nuestros clientes mayoristas les sacamos disfraces de oferta para que puedan escoger. Les sacamos una caja de ofertas en donde se les dan disfraces de $50 hasta $150. No tienen defecto, nada más están estallados. Pero es ahí donde nuestros clientes pueden tener mayor ganancia en sus negocios. Aquí tenemos esta que es la conejita también. Ah, sí, esta es la conejita de Playboy. Este viene con su corset, su tutú y las mallas. Y la máscara, ya sea así o con luz. Este corset lo tengo en rojo para Diablita y en blanco para Ángel. Ok, ¿y este qué te hicimos? Este está en $600, en $600 completo. Ok, completo en $600. Así es. Está súper bien y si no, también ya saben que tiene el corset en blanco y en rojo y pueden mandarle. Aparte le puedo vender los accesorios por separado. Y ustedes pueden armar el traje a como ustedes, así, a como ustedes les gusten. Ok. Y vean, para este lado veo que tiene la capa de Happy Potter en los cuatro colores. Ahorita ahí a la vista está la verde, la azul y la vino. Falta la amarilla, pero sí la tengo, la trabajo. Y esas están en $450, la de niño y $480, la de adulto. Ok. Y $650 el juego completo. Ya lleva lentes, bufanda, corbata, varita y la capa. Ah, ya está varita. Sí, la varita es de luz. Nosotros somos Disfraces Christy. Me pueden reconocer por la lona que está aquí, que es la misma que aparece en mi tarjeta. Y pues bueno chicos, muchas gracias. Pues muchas gracias y nos vemos en otro videito. Recuerden dejar su like y su suscripción. Cuídense mucho. Bye. 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 Bye.